Sobre las alas de un águila blanca Este mensaje nos ha venido hoy Vino volando de cielos orientales Trae en su sala completa redención Águila blanca Promesa de mi Dios Águila blanca Profeta de esta edad Que volaste a la altura Y está sobre la cima De la piedra angular Águila blanca En la roca estaba escrito A donde William Marión Branca miró Mostrando Dios El último mensaje Que hoy ha venido Conforme a la visión Águila blanca Águila blanca Promesa de mi Dios Águila blanca Profeta de esta edad Que volaste a la altura Y está sobre la cima De la piedra angular Sobre tus alas Águila blanca Oh águila blanca Vamos volando Los hijos de tu amor Tú eres el guía En todo este camino Para llevarnos A nuestra perfección Águila blanca Águila blanca Águila blanca Promesa de mi Dios Águila blanca Águila blanca Águila blanca Y está sobre la cima De la piedra angular